Hola, soy Paola Delgado y esta es la última parte de la pijamada de horror. Si ya han visto los otros dos videos, pues me alegraré mucho. También mi prima Angela va a estar con nosotros otra vez. Hola, soy Angela. Al final del video van a haber unas preguntas. Los pueden dar sus respuestas en el comentario acá abajo. Por fin llegué a mi cuarto. Le llamaré a mi mamá. No, no lo harás. ¿Por qué mataste a mi amiga? ¿Por qué? No, ¿por qué? ¿Por qué no me dejaste centrar? Hubieras hecho algo diferente. No, matara a mis amigas. Así. Le voy a llamar a la policía. No lo harás. ¿Por qué estás muerta? ¿Qué? Estas son las preguntas. ¿Cuál fue tu personaje favorito? Pausa. ¿Y cuál fue tu parte favorita de este video? ¿Y cuál video fue sus favoritos de parte 1, parte 2 o parte 3? Póngalos en el comentario. Les voy a contestar enseguida que me pongan sus respuestas. Pausa. Pausa. Papusa. Gracias.